Hablando de incidentes sobre el asfalto, ahora tiene que ver con la imprudencia de un hombre que iba a bordo de un vehículo, una motocicleta para ser específico, si las imágenes muestran o lo muestran conduciendo el vehículo en contra de la día, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores. Además, también se sabe que el hombre estuvo a punto de impactar de frente contra varios automovilistas y también pilotos del transporte pesado. Sin embargo, afortunadamente para él, pues logró esquivarlos. Se desconoce exactamente dónde fue grabada esta imagen. Lo que se sabe es que únicamente habría sido en la carretera al Atlántico.